Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar, si les parece, este debate sobre las elecciones griegas, que, como saben, ustedes tendrán lugar el domingo 25 de enero y sus posibles consecuencias para la zona euro y, como no, también para la propia España. El Instituto del Cano ha querido reunir con este motivo un grupo de expertos, algunos expertos propios, Ignacio Molina y Federico Steinberg, a quienes ustedes conocen, y tres personalidades, expertos externos, a los cuales quiero agradecer muy especialmente su presencia y su participación en este debate. Estos tres expertos son Evangelos Liaras, historiador, graduado en la Universidad de Harvard, con estudios también en MIT, que en estos momentos está adscrito al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. La profesora Irene Martín, de la Universidad Autónoma de Madrid, amiga y colaboradora del Real Instituto del Cano y probablemente la gran experta española en temas de cultura política griega y sistema político griego, y José Carlos Díez, economista y profesor de la Universidad de Alcalá. Hemos pensado que lo útil sería que abriera la sesión Ignacio Molina, investigador del Cano para Europa, para darles a ustedes una visión general de la coyuntura en la que nos encontramos. A continuación hablarán Evangelos Liaras e Irene Martín para explicarnos con mayor detenimiento el contexto griego y cómo se está viviendo la campaña electoral en Grecia. Y por último hablarán José Carlos Díez y Federico Steinberg para explicarnos sobre todo los escenarios posibles, las consecuencias posibles de estas elecciones griegas. Solamente me resta darles a todos la bienvenida y las gracias por apoyar una vez más con su presencia en una actividad del Real Instituto del Cano. Y sin más, tiene la palabra Ignacio Molina. Tengo visión desde 360 grados. Don Ignacio, adelante. Muchísimas gracias, director. Buenos días a todos y a todas. Bueno, la verdad que como somos cinco participantes y es interesante que haya un debate, como se ha dicho, yo me gustaría hacer una primera introducción breve y además permitir a nuestros expertos en Grecia que nos ilustren sobre la situación política social interna y luego los economistas que terminen contextualizándolo también desde el punto de vista de la zona euro, pero me toca enmarcar un poco desde el punto de vista político europeo el momento actual. Para empezar, bueno, estamos aquí reunidos en Madrid para hablar de unas elecciones en Grecia y tenemos esta sala llena y esta expectativa. Bueno, esto no voy a decir que nunca ha ocurrido porque la primavera de 2012 ya ocurrió, pero esto demuestra hasta que punto el proceso de integración europea ha avanzado de forma extraordinaria, ha avanzado no siempre de una manera absolutamente grata, pero ha avanzado. Y que estemos preocupados por las elecciones de un país que representa menos del 2% del PIB en la otra parte del Mediterráneo, que no es un estado de las potencias, no precisamente, que en este momento dirigen la Unión Europea, pues esto nos dice mucho del grado de interrelación. Lo interesante, ahora que se tratan de unas elecciones, de la expresión democrática de los ciudadanos griegos el próximo domingo, pues yo creo que justamente aquí está la clave de en qué momento estamos. La relación que existe entre los avances del proceso de integración europea y la soberanía, o lo que quede de ello de los estados miembros, es decir, esa relación entre las partes integrantes del proyecto y el proyecto en su conjunto, y luego cómo meter en esa relación, en esa relación complicada, tensa, cómo introducir elemento democrático. Lo cierto es que la integración europea nunca ha dado una respuesta buena a esto, en gran medida porque durante mucho tiempo, lo que decimos en ciencia política, hubo un consenso permisivo por parte de la ciudadanía hacia los avances en la integración. La integración no suponía perdedores y ganadores claros o no suponía unas tensiones evidentes sobre la incapacidad del ciudadano de moldear las decisiones, sino que al revés, la integración funcionó durante mucho tiempo como un fortalecedor del empoderamiento del ciudadano y a partir de un momento dado, bueno, pues esto empieza a cambiar. Quizá porque en los años 80, años 90, sobre todo eso se nota más en las democracias más avanzadas, en las democracias nuevas, jóvenes se nota mucho más tarde, en el caso de Grecia o quizá de España, justamente se nota a partir del año 2009, 2010 y no antes, pues empieza a haber este uso, este recurso abusivo, abusivo de los gobiernos o instrumental de la integración europea como un elemento para introducir reformas estructurales en casa, a veces dolorosas, pero que tenían ganadores y perdedores, bueno, pues eso fue provocando, ¿no?, este continuo recurso a desviar la culpa a Bruselas, pues ha ido provocando, pues, que ese consenso permisivo haya dejado de ser consenso y haya dejado de ser permisivo. Y esto, bueno, pues lo estamos viendo con especial claridad en el momento en que empieza a haber una suerte, ¿no?, de resistencia contra aquello que la Unión Europea, se entiende, ¿no?, que la Unión Europea ha impuesto. Bien, mi idea es señalar qué es lo que va a ocurrir en Grecia y qué es lo que va a ocurrir luego, desde un punto de vista europeo esto, llamar la atención sobre el enorme grado de complejidad y de los distintos recursos que tienen los actores, ¿no? No pensar en términos, ¿no?, muy simplificadores, como que esto al final, si ganara Siritsa, como dicen las encuestas, y Tsipras, consiguiera formar gobierno, iba a aplicar un programa maximalista o iba a negociar de esas posturas maximalistas, probablemente cuando se negocia de posturas maximalistas el resultado final no es el maximalismo, pero, en fin, con una posición también muy clara, muy diáfana, en el otro lado, y en el otro lado, al final, acaba también simplificándose desde el punto de vista, a lo mejor, alemán, ¿no? Yo creo que esto es una manera muy equivocada de afrontar el asunto. Hay una enorme complejidad en el momento actual dentro de Grecia. No podemos, incluso en el caso de ganar a Siritsa, no podemos identificar Grecia con esa posición. Siritsa, en el mejor de los casos, obtendrá el 35% de los votos. Y dentro de Grecia hay grupos sociales que han sufrido con la crisis mucho, otros que han sufrido muchísimo y otros que han sufrido muchísimo más. Y esto también es algo a tener en cuenta. Y hay corrientes europeístas, corrientes europeístas muy críticas, hay corrientes radicales en la extrema derecha y en la extrema izquierda, que no es Siritsa, sino que es el Partido Comunista. Bueno, todo esto hace que… Bueno, pero yo sobre Grecia no voy a decir nada más, porque lo dirán los expertos. Pero si también pensamos del lado de los estados acreedores, por ejemplificarlo en Alemania, pues Alemania también es muy compleja a la hora de cómo va a procesar una posible victoria de Siritsa y un posible gobierno que impugne el actual memorando de entendimiento o que quiera renegociarlo. Por un lado, en Alemania hay una corriente de fondo sinceramente europeísta, que tiene que ver con que el proyecto nacional alemán cree en la integración europea de verdad, como proyecto propio, y eso es importante. Y hay una conciencia también, un cálculo de que el euro es bueno y de que ha sido positivo para Alemania y de que no sería bueno ponerlo en cuestión. Pero también, como bien sabemos, y seguro que José Carlos Díaz se encargará también de subrayarlo, pues hay una serie de rigideces intelectuales y políticas muy grandes en Alemania sobre cómo se debe gestionar esta moneda común y cómo se debe gestionar la crisis una vez que ha arrancado. Y hay una cierta tentación dentro de Alemania y dentro de otros estados acreedores e incluso de las instituciones europeas, aunque esto menos, de llegar a considerar a Grecia como un posible chivo expiatorio. Digamos, cuando uno hace el cálculo económico y político de intentar que Grecia a toda costa permanezca en la Unión, aun cuando eso suponga renegociar los términos del memorando, si se forma este gobierno que lo impugna, pues hay una tensión, hay elementos que llevan a aconsejar que habría que hacer todo lo posible para demostrar la irreversibilidad del euro, para no poner en tensión a los mercados y para demostrar, sobre todo, políticamente que la Unión Europea avanza y que no ha fracasado. Pero también hay otros que piensan que sería bueno demostrar que, por un lado, ante propias fuerzas de opinión pública internas en Alemania, que son contrarias a más solidaridad y que exigen esta idea de chivo expiatorio o de que es, en lugar de la teoría del dominó, la teoría de la cadena. Podemos quitar un eslabón de la cadena y el resto de la cadena va a ser más sana. Entonces, esto es un debate interno en Alemania. Los datos de los mercados de deuda y de las tensiones en los mercados de deuda que se han producido desde el anuncio de las elecciones han venido a demostrar esto que se dice, de que durante estos dos años se han construido cortafuegos relativamente robustos que han hecho que no se contagien los otros países periféricos de la situación. Sin embargo, la primera de riesgo griega sí que ha aumentado mucho. Esto es una demostración de que, desde el punto de vista económico, no sería un drama para aquellos que defienden esta posición de que, si Siritsa se pusiera muy rígida, no habría que temer desde el punto de vista económico. Y los que, incluso desde el punto de vista político, dicen que esto hasta podría ser bueno, insisto. Y, por tanto, Alemania es compleja. Hay ideas, preferencias, intereses que operan en un favor o en otro a favor de mantener rigidez, maximalismo o de ser más flexibles. Grecia, insisto, lo es. Y Europa también lo es. A veces se olvida, porque ahora estamos hablando mucho de Grecia, pero olvidamos que dentro de poco vendrán elecciones en Finlandia. Y siempre cuento la misma anécdota, pero en Finlandia, las veces que he ido últimamente, que ha sido tres veces durante los años de la crisis, las tres veces el taxista me ha hablado, preguntándome mi nacionalidad, sobre la deuda y sobre hasta qué punto es insoportable para los finlandeses ser solidarios con el sur. Tres taxistas, obviamente, distintos. Es decir, por cierto, hay una película muy buena sobre taxistas en Finlandia de noche. Es decir, olvidamos que también introducimos el elemento democrático con razón en la cuestión griega, que también hay otras mayorías democráticas dentro de la Unión Europea, o hay otras sensibilidades democráticas. Se dice, bueno, ha sido un dictado sobre Grecia gran parte del memorando. También olvidamos, por ejemplo, que cuando el gobierno de Eslovaquia dudó o se resistió fuertemente a ayudar a Grecia en los términos acordados en la Unión Europea, ese gobierno eslovaco también cayó por presiones de Francia o de Alemania. Hay que tener la visión completa, digo, de cara a qué va a pasar el día siguiente y con qué cartas juega Sirica ese supuesto gobierno, si se confirman las encuestas, y dado que la ley electoral griega da esa prima de 50 escaños al partido que gane, aunque sea por un voto a las elecciones. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver. Yo creo que, francamente, si el gobierno francés o italiano de centroizquierda, con un programa también de revisión de la política de austeridad, no ha triunfado en moldear significativamente los postulados alemanes, mucho más difíciles que un gobierno griego, a la izquierda de la socialdemocracia, con menos aliados, y de un país, de un Estado miembro, mucho más débil que Italia o Francia, lo vaya a conseguir, obviamente. O recordar también que los términos del rescate más duro que se han producido hasta el momento se produjeron en Chipre, cuando Chipre era gobernado por un partido que forma coalición en el Parlamento Europeo con el grupo de Sirica, es decir, un partido comunista en el caso chipriota. Es decir, que no hay que, en ese sentido, esperar la capacidad de este gobierno y de que va realmente a cambiar el tono y el ritmo de la crisis. Pero lo cierto es que también, en todo este tiempo, se han cambiado también, desde el mundo de las ideas, de las convicciones en la Unión Europea, se ha ido cambiando el discurso. Ahora el discurso es más equilibrado y probablemente una victoria de Sirica podría contribuir a eso. Ahora bien, y con eso termino, si uno podría llegar a pensar que para las instituciones y los Estados miembros un líder reformista como podría o puede ser Cipras puede ser una persona más adecuada que un presidente de Nueva Democracia, que, por cierto, es un partido que está también en la causa de los problemas de gasto público descontrolado y falsamiento de cuentas antes del año 2009, para hacer esas reformas con credibilidad. Podría, podría ser. Pero lo cierto es que si Sirica considera esto como un pulso en el cual no hay nada realmente que negociar, no hay que llegar a un nuevo acuerdo, pues yo realmente soy pesimista y teniendo en cuenta que en este mismo año hay elecciones en España y el efecto de demostración que podría tener todo esto, yo en ese sentido no esperaría grandes acontecimientos. Yo creo que hay que esperar en ese caso, pues, bueno, y los expertos que hay en la mesa darán respuesta a eso, pero desde luego no hay que esperar ni un escenario catastrófico de salida del euro ni un escenario revolucionario espectacular de transformación radical del actual tono y estilo, sino en todo caso, pues, esta lógica de maddling through, de pequeño ajuste después de una negociación política, sin entender nunca la gestión de la crisis del euro como algo que uno puede imponer. Es verdad que los países acreedores tienen más capacidad para imponer, pero ni siquiera los países acreedores durante estos años han impuesto exactamente todo lo que ellos querían. Mucho menos es esperable que impongan desde una postura maximalista un país endeudado y con unas cartas, pues, mucho peores que las que tienen otros actores en el juego. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi primera... Mi primera conclusión sería que el título más mediático de este debate habría sido Grecia, el taxista finlandés y el futuro del euro. Tiene la palabra Evanguilus. Muchas gracias. Buenos días. Le agradezco mucho la invitación al Instituto Elcano. Voy a hablar brevemente de varios temas y espero que podáis aguantar mis fallos de gramática y mi haciendo griego. Voy a hablar de por qué tenemos elecciones ahora en Grecia, un poco de algunos protagonistas, el sistema electoral y la campaña electoral. a ver qué podemos hacer en diez minutos. ¿Por qué elecciones ahora? Imagino que la mayoría sabéis que hemos tenido una elección presidencial que ha fracasado. La Constitución griega prevé que se necesita una mayoría aumentada para elegir presidente. Entonces, la explicación sencilla es que no hemos podido elegir presidente, entonces tenemos que tener elecciones anticipadas. Pero no es toda la historia. Esa la verdad es que podríamos haberla tenido en marzo. Antes de esta elección sobre presidente ha fracasado la negociación del gobierno de Nueva Democracia y PASO, que son nuestros equivalentes del Partido Popular y de PSOE con la Troika, sobre el último tramo del préstamo. Entonces, probablemente ha intentado el gobierno anticiparlas para no tener al mismo tiempo que enfrentar una campaña electoral en febrero o marzo y la negociación al último momento para conseguir el dinero. Entonces, creo que antes de ver un Grexit de Grecia estamos viendo un Grexit del gobierno de António Samaras un poco estratégico. Bueno, hablando de esto, para ir a los protagonistas, para menos nuestro público que no conocen bien la política interior griega, pues aquí con cara un poco decepcionada entre las banderas griegas y europeas, nuestro primer ministro actual de Nueva Democracia, Alexis Tsipras, líder de Siriza, que es un partido, yo voy a describirlo como eurocomunista, este es su pasado desde los años 60-70, pero se ha transformado en una coalición de izquierda. Aquí hay una escena rara para un líder de un partido de izquierda, recibiendo la bendición de un cura, y esto no es este año, es en 2013, cuando empezó el año escolar. Después, entre los pequeños partidos, voy a destacar Estavos Teodorakis, que es el líder de un partido nuevo, que se llama en griego Topotami, que quiere decir el río. Han habido muchos chistes sobre eso, vamos a tener ahora partidos llamados La Montaña, El Valle... Bueno, y él es un verdadero protagonista, porque es el presentador de televisión del programa Protagonistas, entonces esa es una cara muy mediática, y es un partido que se ha asociado en el Parlamento Europeo con el grupo socialdemócrata, pero interda captar votos de cualquier parte del aspecto político en Grecia, teniendo en cuenta que ahora la distinción entre izquierda y derecha no es tan fuerte como lo era antes en Grecia. Y último, voy a incluir aquí a Giorgos Pamadeu, nuestro antiguo primer ministro, aquí ofreciendo una rosa, como es todavía secretario de la Internacional Socialista. Su nuevo partido se llama Kínima, que es la misma palabra como Cine, pero quiere decir movimiento en griego, y es un intento de recrear PASOC, el Partido Socialista, alrededor de su persona en vez de su enemigo, digamos, Evangélius Venezuelos, que es el líder de los socialistas ahora. Esto va a dividir el voto socialista aún más, que ya se había dividido bastante, y le pongo aquí no porque creo que probablemente va a ser un protagonista importante, probablemente no, es posible que ni siquiera entre en el Parlamento, pero si entre o no entre este partido, va a influenciar quién va a formar gobierno. Y voy a hablar de esto sobre el sistema electoral. Pues tenemos un sistema electoral un poco raro, es parecido al italiano, con premio de mayoría, pero la diferencia es que no garantiza mayoría absoluta al primer partido. Se trata solo de un... y después un departo proporcional para los 250 escaños que quedan, con una barrera de 3%. ¿Cuál es el truco aquí? Que el porcentaje necesario para alcanzar una mayoría para el primer partido depende del número de partidos que quedan fuera del Parlamento. Entonces, si quedan pocos partidos fuera del Parlamento, probablemente tendremos coalición. Si quedan muchos partidos fuera del Parlamento, si el voto total de partidos que quedan fuera del Parlamento es alto, puede ser que forma gobierno si desea solo. He robado este gráfico de un sitio web griego que se ha reproducido en los medios de comunicación con un abanico de posibilidades. Entonces, se ve aquí que si 3% de partidos... Si ningún partido queda fuera, necesitas más o menos 40% para formar gobierno en solitario. Si queda 3% fuera, necesitas 39.2%. Si quedan 6% del voto fuera, 38%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a mirar a los resultados de los sondeos teniendo esto en cuenta. Aquí, una de las últimas encuestas de estos días, en el canal de televisión Mega que es donde se presenta el programa de protagonistas. también, Sirisa en Rosa con 30%, Nueva Democracia 26% y los demás partidos más o menos al 5%. Y tenemos aquí El Río al 5%, Ahorado Dorada mismo, Los Socialistas de PASOC mismo, Partido Comunista más o menos el mismo y después un pequeño partido de derechas anti-memorándum casi entra, el partido de Giorgos Papandreou probablemente no entra y varios partidos después que pueden sumar algo entre 6% y 8% parece en la mayoría de las encuestas. Y si miramos aquí, por si con 6% no forma gobierno Sirisa, solo será difícil alcanzar el 38% con esos resultados, con 8%, 9%, 10% empieza a ser posible. Una pequeña posibilidad existe si esta masa de votantes que no quiere decir que va a votar, vota y vota para uno de los grandes partidos, probablemente Sirisa. Entonces diríamos que las predicciones probablemente tendrá que formar un gobierno de coalición con Socialistas o con El Río, pero hay una pequeña posibilidad de tener un gobierno de Sirisa en solitario. La campaña electoral. Los mensajes principales han sido terroristas, más o menos. Hemos tenido unas campañas electorales en un ámbito político en Grecia en los últimos años un poco del periodo de la guerra civil, pero claro, solo en palabras, no con la violencia, afortunadamente. Excepto algunos, algunos ataques terroristas. Del parte del gobierno la amenaza que vamos a salir del euro, estos nos van a sacar del euro, nos van a echar de Europa, hasta se ha dicho que vamos a tener comunismo. De la parte de oposición que seguir en este camino del gobierno quiere decir más recortes, más paro y más caída del PIB, que es probablemente también lo que temía el gobierno en las negociaciones con la Troika, porque la Troika había pedido más recortes en pensiones y salarios, que es algo que probablemente no podía pasar del Parlamento. Más importante creo que es la reunión del Banco Central Europeo que se hace mañana. Sobre si vamos a tener una forma de quantitative easing como lo han bautizado en Estados Unidos hace unos años como compra de bonos, pero si se van a incluir o excluir los bonos griegos en esta posible compra. Tenemos un aporte antiguo en griego, es abrio en Taspudea, las cosas importantes mañana, y como esta reunión es mañana, creo que podía ser más importante que la elección en Grecia el domingo y podía hasta influenciar los votantes el domingo, el resultado de esta reunión. Desgraciadamente no ha podido descargarlo sobre internet porque tiene derechos de autor el hijo de cantante, pero el Partido Comunista ha sacado un spot electoral excelente con una canción de Busuki de los años 60, creo, donde se ve claramente qué camaleones políticos son nuestros políticos y tienen que ser nuestros políticos con declaraciones públicas de Antoni Samaras antes de llegar al gobierno cuando decía que iba a renegociar el memorándum con la Unión Europea y después de estar en el gobierno cuando acepta las condiciones de Alexis Tsipras hace unos años cuando tenía que no iba a rechazar cualquier tipo de memorándum y anularlo y tal y hace unas semanas que dice que claro tenemos compromisos con la Unión Europea entonces hay que prestar atención a la flexibilidad que tienen los políticos puedes ver que yo también estoy vestido en el rojo de la victoria de domingo pero con un poco de azulito por si acaso entonces lo que hemos visto en los últimos no solo los últimos meses pero los últimos años en Grecia es también la transformación de Syriza de un partido de extrema izquierda a un partido que ahora trae probablemente la mayoría del antiguo voto de los socialistas y otros partidos un partido que quiere ser aceptado como del corriente mainstream que digamos una mainstreamización de la izquierda de Grecia con visitas al patriarca hablando de Turquía como un país que tiene que adaptarse a las normas internacionales ya no somos turcos y griegos obreros unidos entonces creo que hay que tener esto en cuenta que probablemente el partido creo que ya no es tan diferente de lo que era el partido de Andrés Zapardeo cuando ganó las elecciones en 81 o tal vez el PSOE de González cuando ganó las elecciones en España espero que sea así y último aquí esto de Robado del Guardian porcentaje de apoyo al euro y opiniones contra el euro en Grecia vemos que sí que se ha disminuido un poco el apoyo al euro dentro de 2014 pero todavía es mucho más alto de lo que era antes de la crisis entonces los griegos estaban más en contra del euro antes de que empezó la crisis de lo que lo son ahora es muy interesante y cuando siempre se habla hasta me pedía el Ministerio de Fianzas hablar con ellos si vamos a salir del euro quieren los griegos salir del euro creo que la cuestión es van los alemanes a echarlos del euro porque eso se habla mucho más en los países del norte de Europa y la pregunta eso es en términos políticos y culturales dentro de Europa no creo que si Grecia va a quedar a salir del euro si quiere el euro es una palabra que tiene que ponerse a los políticos alemanes a los expertos alemanes porque las decisiones últimas se toman creo en Berlín y en Frankfurt mañana y no en domingo en Atenas muchas gracias Evángelos el titular por lo tanto es estamos perdiendo el tiempo hablando sobre las elecciones todo está en manos de Alemania muchas gracias Irene adelante mientras se abre la presentación voy a dar un dato en relación con lo que acaba de decir Evángelos ahora mismo la última encuesta que se ha publicado sobre si los alemanes quieren que los griegos se queden o no en el euro me parece que solamente es un 18% de los alemanes que quieren que los griegos se queden en el euro lo cual también da un dato adicional bueno yo lo que voy a intentar es dar algunos datos comparando con la situación en España que tienen que ver con cómo han cambiado las condiciones de vida de los griegos los últimos años los últimos años y por tanto que cuál es el tipo de o cuáles son los datos que tienen los griegos en mente a la hora de votar porque si algo creo que ha conseguido Siria en estos últimos días y no hablo ya de tiempo sino en estos últimos días es que el discurso sobre lo que debe hacer un eventual gobierno griego sobre si solicitar o negociar la reestructuración de la deuda o no ha conseguido desde luego que se equilibre este discurso es decir ahora mismo un votante griego tiene tantos argumentos a favor como en contra de una política como la que propone Siria en esta situación un votante que no tiene por qué tener un conocimiento técnico entiendo que en lo que más se va a fijar es en qué ha pasado los últimos años y especialmente desde 2012 cuando este actual gobierno de coalición entre Nueva Democracia y PASOC llegó al gobierno y he intentado también compararlos con nuestra situación en España para incidir en algunos aspectos que son similares y que por tanto podrían llevar a un contagio político Ignacio Molina hablaba antes de un contagio económico pero también hay el riesgo de contagio político es decir si en una situación similar Grecia sale del euro cómo va a reaccionar la población española que como veremos ahora en muchos aspectos se encuentra en una situación similar pero también quiero incidir en aquello que es diferente en Grecia que le da un componente adicional de dramatismo si se quiere y además quiero incidir mucho en que hay una cuestión que tiene que ver no tanto con el cuánto ha afectado la crisis a los griegos sino el cómo se han llevado a cabo las reformas y en ese sentido me parece que hay que tener muy presente la debilidad del Estado griego es decir no basta con ponerse unos objetivos cuantitativos sino que hay que ser muy consciente de cuáles son las instituciones que tienen que llevar a cabo la puesta en marcha de esos objetivos y ahí el Fondo Monetario Internacional ha reconocido que calculó fatal y por ejemplo en la recaudación fiscal al margen de la desproporcionalidad de los impuestos que en Grecia o en cualquier otro país hay muchos estudios que dicen que cuando las medidas son desproporcionadas y son percibidas como injustas son incumplidas en mayor medida eso es un dato que podían haber tenido en cuenta pero además de eso del impacto que tiene la percepción de unas medidas injustas y desproporcionadas las instituciones con las que se cuenta en Grecia para llevar a cabo esas medidas no tienen absolutamente nada que ver con el caso de España y aquí Evangelos nos puede quizá dar la visión más de dentro pero lo que es la recaudación de impuestos en Grecia y lo que es la recaudación de impuestos aquí son dos mundos diametralmente opuestos y eso tiene efectos tanto en la recaudación efectiva como en el impacto psicológico que esto tiene en los votantes para empezar por aquello que es similar en España y en Grecia los niveles el porcentaje de población en riesgo de pobreza es elevadísimo y ha subido en los últimos años ha aumentado en los últimos años en los dos países es incluso superior en el caso de España y esto es algo que a efectos de un potencial riesgo político creo que es importante tenerlo presente la evolución de las tasas de paro también son muy similares paso muy rápidamente los dos gráficos este es el de Grecia entre 2004 y 2014 este es el de España entre 2004 y 2014 la tendencia es similar los niveles ahora mismo están un poquito por encima en Grecia que en España pero en cualquier caso están cercanos al 25% en los dos casos con el agravante de que en Grecia no se habían conocido nunca tasas de paro que superaran la cifra del 20% que también eso psicológicamente tiene un impacto importante aquí empezamos ya a ver aspectos que son diferentes en España y en Grecia la tasa de desempleados de larga duración es decir que llevan buscando trabajo un año o más es mayor en Grecia esto le añade un componente adicional a la complicación de la situación del votante griego uno de los temas que está muy presente en la campaña es la disminución del salario mínimo interprofesional este es un dato un poco chapucero porque no he encontrado una serie temporal que cubriera hasta el año 2014 pero es precisamente en 2014 donde se ha producido el cambio que está presente en la campaña electoral y es que si bien hasta 2012 el salario mínimo interprofesional en Grecia estaba por encima del español en 2013 ya había bajado y en 2014 disminuyó hasta 586 euros al mes en España ahora mismo son 753 para menores de 25 años la cifra es todavía inferior 510 euros al mes esto está muy presente en la campaña y otra cosa que está muy presente en la campaña es la carga fiscal que han tenido que asumir los griegos durante todo este tiempo esta es una simulación de Abraham y otros autores del año 2013 que ha sido utilizada en un informe de evaluación del Fondo Monetario Internacional para calcular el impacto que tenían las medidas de consolidación fiscal en los distintos países del sur de Europa en el caso de Grecia es la barra más larga es decir Grecia de todos aquellos países que han llevado a cabo medidas de consolidación fiscal es el país donde más impacto ha tenido esto en las rentas de los ciudadanos los distintos colores tienen que ver con los distintos tipos de tasas de impuestos perdón el verde por ejemplo es el aumento en el impuesto sobre la renta el otro impuesto importante ha sido el IVA dos impuestos que tal y como se están implementando en Grecia son tremendamente desiguales en su impacto el IVA porque lo es porque es un impuesto que afecta a todo el mundo independientemente de su nivel de renta esto en Grecia y en cualquier otro sitio el impuesto sobre la renta que no tiene esa intención de afectar por igual a todos los tramos de renta en Grecia incide fundamentalmente en los asalariados es decir en aquellos que no hacen su declaración de la renta teniendo que declarar voluntariamente entre comillas aquello que están ingresando sino que directamente les deducen les retienen de sus sueldos en un país donde el fraude fiscal es bastante elevado nosotros algo sabemos de eso también pero en Grecia realmente se alcanzan unas cifras bastante importantes y donde el anterior ministro de economía actual gobernador del Banco Central de Grecia reconoció que no habían tenido ningún éxito en la lucha del fraude fiscal el impuesto sobre la renta es tremendamente injusto y tiene unos efectos tremendamente desiguales entonces en total el impacto de las medidas es mayor en Grecia que en otros países y tiene un impacto sobre la desigualdad muy importante este es otro gráfico en el que no me voy a detener donde también se ve que la carga fiscal en Grecia es muy alta voy a pasarlo rápido simplemente como indicador de la desigualdad y de cómo ha aumentado la línea este es el índice de Gini la línea naranja corresponde a Grecia la gris a España y la azul a la Unión Europea desde 2012 el índice de Gini en Grecia ha aumentado por lo tanto los griegos no tienen mucho motivo para fiarse de que la cosa va a ir a mejor en el caso de si vuelve a ganar el gobierno actual pero como decía al principio me interesa mucho insistir en el más allá de cuánto ha afectado a la vida de los ciudadanos el cómo se ha llevado a cabo todas estas reformas de consolidación fiscal aquí lo que quiero poner de manifiesto este gráfico está sacado de un informe de evaluación del Fondo Monetario Internacional donde como decía antes reconocen que no calcularon bien la falta de efectividad de las instituciones griegas a la hora de recaudar impuestos como se ve aquí el ratio de eficiencia en la recolección del IVA no ha hecho más que disminuir básicamente es esto en lo que quiero insistir en la incapacidad de unas estructuras estatales sobre las que no se ha incidido apenas durante todo este tiempo y que los objetivos cuantitativos no harían más que perpetuar esta situación en ese sentido en el programa de Sirisa hay un aspecto sobre la reforma del Estado al que no se le está prestando tanta atención y yo creo que es uno de los que puede tener más interés gracias muchísimas gracias Irene tiene aquí el titular me imagino que sería somos iguales pero distintos José Carlos adelante bueno muchas gracias por la invitación sobre todo felicitar al Instituto Elcano y a Federico han estado con este tema desde que empezó en 2010 hemos tenido varios debates en privado la cosa va cogiendo otras tendencias lamentablemente es triste ver como lo que fuimos anticipando en privado se ha ido cumpliendo el peor de los escenarios yo creo que independientemente de la parte política que es muy importante lo que pase en las elecciones yo no coincido que esté más importante en Alemania porque los griegos se tienen que reinventar porque es que si no no funciona nada aparte de los alemanes y de todo lo demás hay un componente muy grave cuando venía he dejado el coche y venía andando he recordado un camino que hice con el ministro de Economía de Argentina Roberto Labaña Labaña llegó cuando el país estaba en el caos porque ya habían hecho el default la ruptura de la convertibilidad solo había 7 millones de personas en Argentina viviendo del trueque 14 monedas en circulación o sea es difícil encontrarte algo más caótico salvo en África y en guerras civiles en cosas en tiempos de paz y Labaña me dio una lección que me ha servido mucho que es esta crisis no se puede resolver con lo políticamente correcto por lo tanto yo voy a ser muy incorrecto y me vais a ver más que un economista como a un cirujano Grecia tiene cuatro graves patologías económicas no solo una evidentemente se habla en la campaña de la deuda y hay que hablar es un país altamente enudado se habla de la pobreza lo ha puesto Irene es un país con alto nivel de desempleo y pobreza extrema o severa no es la pobreza de América Latina de África pero es una pobreza muy dura para términos europeos pero tiene dos problemas adicionales de los que no se está hablando ni en la campaña ni en Bruselas Grecia es un país de bajísima productividad y con muchos problemas de competitividad y dos Grecia tiene un grave problema institucional no tiene instituciones que permitan que la economía de mercado crezca de manera sostenida en el tiempo para salir de ahí por lo tanto esas cuatro combinaciones hacen muy difícil resolver la crisis griega yo lo digo porque yo no tengo la solución todavía si voy a dar un poco que es lo que deberíamos hacer los economistas es cada uno de los planteamientos políticos o de propuestas que se hacen evaluar el impacto en el problema de o sea vamos en crisis tan graves en países emergentes o por ejemplo el caso de Islandia del 2009 la solución es una una fuerte ruptura del tipo de cambio con una depreciación brutal del 70% y eso lo que hace es un mecanismo combinado con un plan de ajuste fiscal para contener el gasto público y un plan de ajuste salarial para evitar que los salarios suban y haya una hiperinflación una inflación galopante que es en la dinámica que está ahora Venezuela Venezuela no consigue hacer eso porque el tipo de cambio le come a los salarios con un plan de ajuste y un plan de estabilidad de salarios y una depreciación del tipo de cambio del 70% el país vuelve a recuperar los niveles de competitividad que le permiten crecer y necesita engancharse a algo que crezca en el caso de la crisis asiática del 98 fue China China no devaluó permitió una apreciación de todos sus socios comerciales de la zona del ASEAN del 70% y China crecía a tasar del 10% entonces China sacó a todos los países asiáticos de la depresión en el caso de América Latina siempre ha sido Estados Unidos hacer la depreciación y te pones a exportar a Estados Unidos en el caso de Europa no hay crecimiento por lo tanto incluso con la depreciación hay un pequeño problema que es que ¿dónde te enganchas? pero bueno este es el escenario extremo la gente dice no es que no podemos devaluar los rusos están devaluando y parece que no les va bien porque lo que estás consiguiendo el euro gracias y no vamos a repetirlo porque siempre los alemanes son los malos de la película gracias a la soberanía monetaria y a la credibilidad monetaria de Alemania que ningún otro país del euro tenía es que tú puedes depreciar el tipo de cambio como ha pasado en los últimos tres meses bajando los tipos de interés porque si te sales del euro y haces una depreciación del 70% pues como en Islandia los tipos de las hipotecas se fueron al 15% por lo tanto la morosidad hipotecaria fue del 50% y quebró todo el sistema bancario los islandeses con el ajuste de inflación y de tipo de cambio real que fue de un 40% de empobrecimiento es ilusión monetaria el salario no te baja pero tu capacidad de compra del salario pierde un 40% de capacidad de compra con ese impacto tuvieron un ajuste de consumo privado en el año 2009 y 2010 del 25% que es lo que ha tenido Grecia desde el 2010 y quebró el sistema bancario y tuvieron que recapitalizar el sistema bancario se gastaron 25 puntos de PIB en sanear el sistema bancario y Corea en el año 98 se gastó 35 puntos de PIB en sanear el sistema bancario o sea que las terapias son duras pero inmediatamente que haces eso recobras la competitividad el país vuelve a crecer y ahí sí con una reestructuración de deuda vuelves a entrar en una senda de sostenible de la deuda lo que viene ahí es si los griegos en ese escenario como pasó en Argentina en 2002 van a aprender y van a cambiar sus instituciones o van a hacer como los argentinos y van a volver a hacer lo mismo y están igual por lo tanto tendrás crisis recurrentes cada 10 años devaluaciones brutales cada 10 años y quitas de deuda cada 10 años ahora en Argentina no hay porque no les presta nadie entonces no hay deuda pero están otra vez en la misma situación y ese escenario por lo que dice Evangelos y por lo que Irene y lo que yo sé los griegos le tienen bastante temor hay que tener en cuenta que es un país que tuvo aparte de la guerra civil una dictadura militar está medio en un conflicto con Turquía muy complicado comparten una isla común tiene un alto elevado gasto en defensa que es parte de la deuda por lo tanto ellos asocian la salida del euro como un poco al desorden y al caos y por eso son tan rechazados por lo tanto si la salida del euro se queda fuera que la propia Siriza lo defendió creo Evangelos en 2012 coquetearon con aquello parte de la coalición eso está fuera del debate nos centramos en las propuestas dentro del euro eso le quita el componente de competitividad y la duda de si Grecia es viable dentro del euro porque esto en finanzas corporativas privadas lo estamos viendo en España con las quitas de deuda privada que son más sencillas porque las haces en el juzgado de la plaza de Castilla vas al juez el juez determina con una ley concursal y es más sencilla pero vamos he visto en algún programa de televisión que dicen que el ejemplo es Ecuador la quita de Martinsa que ha hecho España es mayor que la de Ecuador todo el país o sea que nosotros de quitas de deuda sabemos lo que pasa es que lo haces en los juzgados ordenadamente y un juez determina y hay en finanzas corporativas cuando tú te enfrentas como acreedor a una reestructuración de deuda tienes dos opciones o le haces la quita para volverla a dejar endeudado y que genere flujos para devolverte la deuda o si crees como Martinsa y Colonial que no lo van a hacer te quedas con la empresa esto es lo que pasaba en las crisis de deuda públicas antes del Fondo Monetario Internacional se resolvían con guerras el país invadía y recuperaba toda la inversión pues le quitaba el oro y los esclavos y lo que pillaran por allí vamos ellos los griegos tienen una la primera que está contada del templo de Delfos hicieron una unión fiscal las polis griegas se juntaron como hemos hecho los europeos no hubo buena gobernanza y no salió bien y hubo una crisis de deuda impago obtura cambiaria y todo pues se invadirían entre ellos no sé ya la historia pero vamos que se resolvió así yo creo que desde el 45 lo hacemos un poco más ordenado el fondo hace de abogado el diablo se pone entre las dos partes como en un divorcio y el abogado pues se lleva todas las leches porque es verdad que el fondo nunca es el culpable de las crisis o por lo menos no el máximo culpable pero se lleva todos los golpes de los dos lados y es un papel ahora lo está haciendo la troika también y con sus errores yo soy crítico pero evidentemente en ese escenario lo que está pactado en Grecia da igual quien gane porque está firmado en un memorándum que es una ley es un contrato es que si los griegos cumplían algunos objetivos en 2014 que han cumplido principalmente un superávit fiscal primario la troika le iba a reestructurar la deuda que es dando más plazo para devolver la deuda y menores tipos de interés pero sin quita es una reestructuración solo de plazo y de tipos de interés bueno yo me he hecho unos cálculos esta mañana con una calculadora que tengo de deudas y con el PIB es que la aritmética se cumple es que están con la voluntad política que es muy importante pero la aritmética las propiedades de la suma de la resta la ley de la gravedad y eso aparte de la voluntad política se cumple a mí me sale que con ese escenario Grecia tiene un crecimiento un decrecimiento potencial en el largo plazo del menos 3% y deflación la deuda al final de la próxima legislatura en Grecia estaría por encima del 200% del PIB me he puesto suave o sea sin recaídas y sin cosas feas o sea un estancamiento secular como dice Lauren Sandberg que es el escenario suave me puedo poner más feo y iría mucho peor entonces bueno yo no lo han contado los políticos españoles deberían para eso los pagamos pero bueno nosotros hemos avalado el 12% de las pérdidas en Grecia no lo han contado pero porque es muy fácil criticar al taxista de Hannover y al de Finlandia pero como le cuenta un taxista aquí que la crisis de Grecia le puede costar 400 pavos pues empieza el Kung Fu somos humanos los taxistas de aquí yo que los uso mucho llega uno y dice no que pobre griego vale pues nada parece que no lo va a pagar nadie pero las crisis de deuda cuestan y la decisión política clave es quien pone el dinero y quien paga esa es la decisión política porque nadie quiere asumir los costes ni el deudor ni el acreedor y tienes que llegar a un punto de encuentro entre ambas partes que es lo que hace el Fondo Monetario y lo que ha intentado hacer la Troika pero la Troika no funciona igual porque claro no son abogados asépticos independientes son parte de la familia porque dentro de la Troika van los que van a pagar entonces se mezclan unas cosas ahí rarísimas lo que me han contado y en varios países es que era más difícil llegar a un acuerdo dentro de la Troika entre los tres que con el país pues claro si vas a un quirófano a que te intervengan y el médico está a leches con el que le da el instrumental pues es más complicado o sea que es más fácil que el equipo médico esté todo para resolver y luego si los médicos tienen un poco de experiencia suele ser mejor la probabilidad de suceso y de acierto claro si coges a gente que no ha gestionado una crisis de deuda en su vida y que tiene la soberbia intelectual de pensar que esto es muy alemán son muy cartesianos pues esto es sencillo hacemos coches pues porque no vamos a hacer reestructuración de deuda bueno es que es otra cosa más complicada pero bueno yo creo que en ese escenario con el dinero de mis hijos porque lo vamos a pagar con deuda pública porque tampoco lo han contado pero en España no hay dinero en la caja entonces vamos a bajar los impuestos porque vamos bien vamos a bajar los impuestos para que los paguen mis hijos porque nos vamos a endeudar con deuda pública yo tengo que llegar a casa y mirar a los niños a los ojos y con la conciencia tranquila yo no voy a apoyar el plan de la troika porque para hacer otros cuatro años de paripé como ha dicho Vangelos y que en Grecia el Tsipras este que decía que era ateo y le ponen la corona ahí en un templo griego es que yo me aburro ya esto son seis años ya uno está aburrido es que cuánto llevamos con esto yo no voy a apoyar el plan de la troika soy muy crítico con el plan de la troika ahora el plan de Siriza es igual de inviable Siriza está planteando desafortunadamente yo creo que la comparación es odiosa la reestructuración de deuda de Alemania en el año 53 esa deuda era de Hitler del nazismo y de una guerra mundial que mató a millones de personas entonces justo detrás de esa sale la Unión Europea y el proyecto europeo para no volver a matarnos no para hacer una moneda única los europeos nos pusimos de acuerdo para no matarnos eso es el proyecto europeo Siriza está yendo contra el proyecto europeo es que esa quita es simbólica y política no es económica yo creo que tiene más sentido el plan Brady que luego es mi propuesta y hablaré al final que es una reestructuración de los años 80 que es más más actual esa propuesta entre otras cosas tiene un pequeño problema que tampoco han contado en la campaña electoral no sé a lo mejor Evangelos pues yo no estoy todo el día entre otras cosas no entiendo el alfabeto griego leo lo que se traduce al inglés una quita de deuda del 50% quiebra a todo el sistema bancario griego bueno ya está quebrado lo que hace es reconocer la quiebra yo no escuchaba ninguno de los de las personas que se están presentando a la campaña diciendo que hay que meter dinero en el sistema bancario griego me ha recordado todo a Rajoy en el 2011 que dijo no voy a meter ni un euro en los bancos y lleva 100.000 en Grecia no hay un debate honesto para resolver la crisis hay un debate político para ganar las elecciones a mí me parece bien pero es que yo soy el cirujano yo cuando lo veo digo madre mía el golpazo que se van a rear estos segundo si quiebra el sistema bancario griego y entonces sí viene el riesgo de que la salida del euro sea forzada y no voluntaria entras en conflicto no con Berlín sino con Frankfurt porque el principal acreedor de Grecia es el Banco Central Europeo entonces si el BC ya ha mandado un pequeño mensaje subliminal que lo ha puesto en su web oficial y ha dicho no vamos a aceptar una quita porque si le haces una quita las pérdidas se asumen contra el Banco Central tiene que ir a los consejos y a los parlamentos europeos y se come el marrón en el Banco Central de hecho esto es un marrón político y que se lo coma Merkel Hollande y todos los demás y a mí que me metan la quita si quieren con dinero de los contribuyentes pero yo no voy a aceptar una quita encubierta de Grecia por lo tanto si hay una quita como propone Siriza y el BCE les corta el acceso a la financiación a los bancos griegos Grecia está fuera del euro en 24 horas bueno puede aguantar unas semanas emitiendo patacones como hicieron los argentinos pero vamos te da igual porque es postergar el problema y eso como te enseñan los argentinos cuando llega el caos pierdes el control esta teoría cartesiana del control óptimo de los alemanes no funciona porque oye somos humanos te comportas un poco como los animales en el Serengeti y estamos viendo una fuga de depósitos en Grecia que es muy divertido ver a Cipras diciendo no, no que yo yo soy el bueno no voy a hacer pérdidas en los depósitos ya pero han visto lo de Chipre y era un partido comunista también y tenía mucha voluntad política pero les han hecho una quita en Chipre al lado los griegos se acuerdan del 2012 oye se salen del euro yo me protejo en billetes de euros deprecias el drama y al día después de la depreciación del drama tú cambias tus euros por dramas y has ganado un 70% de capacidad de compra como ha subido la inflación un 40% te quedas con un 30% más de riqueza de lo que tenías el día antes es racional sacar el dinero de los bancos es muy duro si lo digo allí me meterían en la cárcel porque están todos esquizofrénicos que hay una manada saliendo pero es racional yo soy el cirujano no quiero decir que sea bueno digo que es racional en ese escenario ahí yo creo que si va a haber tensión vamos a llegar a ese escenario pues por lo que cuenta Vangelos y lo que yo sigo a Cipras parece que no si va a aceptar lo que hizo Papandreo Papandreo ya intentó esto en 2009 llegó al extremo en 2011 de plantear un referéndum que prácticamente era si querían seguir en el euro o no y tuvo que dar marcha atrás y al final su propio partido le traiciona y le quita el apoyo parlamentario y hay elecciones anticipadas por lo tanto ese escenario parece que no se va a producir pero yo lo cuento porque en ese escenario no habría una caída del salario mínimo como el que hemos visto pero con el mismo salario mínimo y las mismas pensiones los pensionistas griegos esta señora que sacaron en el otro día en el objetivo tendría un 30% o 40% menos de capacidad de compra por lo tanto todo es susceptible de empeorar en una crisis de deuda todo y como cortes algo con un bisturí con mucha precisión y te cargues una vena o una arteria que no estaba en el plan el enfermo empieza a sangrar y empiezan ya quitas al cirujano y vienen los de cuidados intensivos porque se te va entonces hay que entrar con otra serie de cosas como hizo la baña y ya en una situación crítica yo creo que ese escenario no le veo pero bueno y luego incluso en ese escenario Siriza y todo lo que se está hablando en Grecia tienen un problema yo creo que lo estamos teniendo aquí también lo ha definido Evangelos es que están en los años 80 pero en los años 80 no está aquí José Borrell que se acordará mejor pero han cambiado dos cosas una internet y dos los chinos es que no estaban en los 80 entonces tú tienes que tener un programa de política económica que incluya a los chinos y que incluya la tecnología internet porque lo de los 70 y los 80 es muy romántico y a mí me encantan las coletas yo he llevado de joven ahora ya no puedo si yo lo entiendo si eso y mola con las chavalas y es fantástico pero es que claro como le dije el otro día al Piketty este que Piketty vive en el 68 digo los chinos tienen derecho a tener capital en el siglo XXI o no o sea en China la pobreza se sigue midiendo por canastas de arroz y hay 700 millones de tíos que comen dos raciones de arroz al día y los chinos cuando no tienen arroz matan porque la revolución de Mao Zedong llegó después de una crisis alimenticia y de una inflación entonces del partido comunista estos sí se lo saben otras cosas no pero ellos saben que como haya inestabilidad política y social matan no es cuestión de que no te vas a ir a la oposición unos años los chinos son muy violentos y tienen derecho y los indios los taiwaneses los sudafricanos entonces Siriza tiene ese problema dentro de una unión monetaria pero no es solo un problema por ejemplo vuelvo a la voluntad política Ecuador Ecuador tiene otro pequeño problema que se llama dolarización han tenido un boom espectacular del precio del petróleo se está pinchando sigue estando muy por encima de cuando Correa llegó al poder o sea que todavía hay boom de petróleo pero a Correa le ha pasado una cosa que es durísima cómo se lo explico a mis ciudadanos y a mis votantes que es que le han bajado los ingresos fiscales es durísimo Zapatero hizo un plan de austeridad en el 2010 hombre es que habían bajado los ingresos fiscales solo 70.000 millones de euros lo que fue un milagro es aguantar desde 2009 a 2010 eso fue un milagro y a lo mejor no se debería haber hecho viendo ahora los resultados bueno pues Correa que es de extrema izquierda populista y da consejos de cómo hay que resolver la crisis de España porque él lo ve él es un visionario que lo ve acaba de hacer un ajuste fiscal de dos puntos de PIB que es peor que el nuestro de mayo del 2010 pero claro Correa tiene un problema que es el de los griegos que es que los salarios subieron un 40% por encima de los salarios americanos con el mismo tipo de cambio y la única posibilidad que ha hecho Grecia aparte del ajuste salarial brutal por eso se ha hundido el consumo y están en deflación es destruir empleo para mejorar la productividad y la competitividad claro pero te quedas con el desempleo y ese es el problema español también no tenemos el nivel o sea nosotros tenemos ya lo di el otro día en el país pero bueno si Amancio Ortega y sus hijas venden su participación en Inditex con el dinero se pueden comprar toda la bolsa griega o sea todas las empresas cotizadas en Grecia o sea todo de que España-Grecia no tengo nada contra los griegos pero vamos que nosotros ahora sí compartimos y estoy con Charles luego en el debate el impacto y el contagio porque evidentemente dentro de la unión monetaria los efectos monetarios se propagan entonces en ese escenario es en el que estar la propuesta de Siriza bajando la deuda al 80% y con su plan por ejemplo o sea tú lo que deberías y lo que te permite el tipo de cambio es un mecanismo donde tú has concentrado mucho capital y mucho trabajo en sectores domésticos en el caso español fue clarísimo una burbuja inmobiliaria brutal y nos sobraba gente de construcción había mucha gente trabajando en la construcción y sobraba entonces tú tienes que trasvasar ese empleo y ese capital a otros sectores donde sí puedas exportar al exterior y ser competitivo por eso digo que hay que estar en el siglo XXI no en los 80 y en ese escenario el tipo de cambio te ayuda sin tipo de cambio lo tienes que hacer vía salarial pero haciéndolo vía salarial quiebras el sistema bancario los griegos solo tienen una morosidad reconocida en su sistema bancario reconocida será peor 33% uno de cada tres créditos no paga vale es que yo no he oído a nadie en Grecia que hay que sanear el sistema bancario pero va a costar mucho más que la quita de deuda pública y si hacen quita contra todo lo van a pagar mis hijos entonces yo no vuelvo yo estoy por pagar yo creo que hay que pagar y las crisis de deuda cuestan y sacarlo nos puede tener un coste mayor en términos egoístas si hay problemas en Grecia ahora estoy para pagar para que se arregle el problema entonces ¿cuál es la solución del problema? esto Siriza si lo tiene bien pillado le falta decirlo de dentro por ejemplo voy a subir los salarios otra vez a 900 euros o sea que en el mundo de los chinos y para exportar con una Europa deprimida lo que haces es subir el salario y apreciar tu tipo de cambio es la mejor estrategia o sea te encareces contra los de Taiwán y contra todo esto entonces ¿qué vas a exportar? si te van a dejar hasta de ir turistas evidentemente que es muy duro yo lo entiendo porque como decía Federico y es de el de Financial Times Martin Wolf una vez que haces la tortilla y entras en el euro y hay la mala gestión donde está luego no puede recuperar el huevo o sea que volver al 2007 es complicado en el 2007 y luego habrá debate político la democracia en Grecia funcionó tenían un 7% de déficit público un 110% de deuda pública y un 15% de déficit exterior o sea las familias y las empresas griegas se endeudaban un 8% al año con el exterior para mantener su nivel de inversión y vivían a crédito y en ese escenario con un estado prácticamente en quiebra como se ha visto nueva democracia volvió a ganar las elecciones con mayoría absoluta tanto igual que lo de Rajoy aquí yo con todos los respetos Rajoy ha sacado 11 millones de votos y los 11 millones son corresponsables de lo que ha pasado desde 2011 aquí es que si no entendemos la democracia así es difícil qué malos son los políticos bueno pues los políticos son malísimos pero son el promedio de la sociedad o sea que al final o la sociedad asume su responsabilidad individual o es difícil entonces ¿cómo se soluciona esto? tienes primero que atacar un plan de crecimiento en Europa que es lo que falla Europa está en estancamiento secular los alemanes dicen no hay que hacer planes de estímulo fiscal hay que hacer reformas bueno pues ¿qué reformas tiene que hacer Alemania para salir de un plan del 0 con 0? que no lo expliquen en vez del BCE vamos a poner una agencia de reformas hay que hacer un plan de estímulo fiscal como toda la vida pero no país a país con alto endeudamiento de deuda porque eso lo que te hace es aumentar la deuda con el exterior y deuda pública hay que hacer un plan de estímulo para sacar a Alemania para sacar a Francia y para que Europa vuelva a crecer y luego haces planes de estímulo concretos pero con deuda pública del centro en el país no le cargas más de deuda pública y de más carga para las generaciones futuras eso le podemos llamar plan Juncker porque ya está aprobado ese plan está mal diseñado y está abocado al fracaso quieren que haya financiación pública privada que es el modelo super exitoso de Esperanza Aguirre y de Gallardón en Madrid con las autopistas radiales bueno ese modelo en Grecia no va a funcionar alguno de esta mesa y de esta sala metería un euro en Grecia si lo están sacando si lo que hay en Grecia es una fuga de capitales entonces ¿cómo van a entrar capitales? o vas con dinero público y haces un plan Marshall a lo bestia porque tienes que compensar la pérdida de competitividad para recuperar y hacerle un país viable y que crezca y eso tiene que haber un compromiso de los griegos de que van a hacer obras públicas como vimos en el objetivo el otro día para que luego los estadios se queden ahí con matas y matorrales o sea obras públicas que generen rendimiento porque esto también es de Pepe Borrell la obra pública y la inversión se transforman en gasto entonces si no generas retorno y empleo y rendimientos y recursos para pagarlo el gasto del futuro tendrás déficit recurrente que esto sí lo que le mola a la extrema izquierda esto es el 68 creamos un déficit público estructural y nos cargamos el estado del bienestar de inanición que es la misma estrategia que el Tea Party en los Estados Unidos es lo que hizo Reagan en el 82 bajar los impuestos ¿para qué? para hacer el estado del bienestar inviable o sea por el otro lado llegas al mismo lado que el Tea Party entonces plan Juncker potente no de 300.000 sino de 700.000 se financia con eurobonos que ya están el SM ya está funcionando esa es la ventaja institucional el SM puede financiar a 10 años al 0,60 si Europa no tiene capacidad de sacar un rendimiento nominal a su inversión pública del 0,60 pues acabaremos como África joder es que esto no ha estado nunca tan a huevo o sea que lo van a pagar los ahorradores nos han enterado va a haber represión financiera durante muchos años pero para salir y yo soy ahorrador también vale pero para salir no para hundirnos más dos esos eurobonos los compra el Banco Central Europeo sin problemas políticos porque son bonos europeos ¿qué va a hacer este jueves o lo que se está filtrando? pues otra vez volver a pifiarla porque claro tú estás compartiendo como las poli griegas una unión fiscal incipiente y una unión monetaria y bancaria y la señal que le das a los mercados y a los chinos y a los japoneses y a los estadounidenses es que cada Banco Central Nacional se va a comprar sus bonos bueno pues si no hay mutualización si tú no te fías de los españoles de los italianos y de los griegos ¿por qué me voy a fiar yo que estoy en Nueva York? entonces volvemos a la Argentina es que los argentinos son muy los de Griesa y los de Nueva York son muy malos tú firmaste el contrato hijo es que tú firmaste la cláusula que el arbitraje estaba en Nueva York son tan malos que Correa en Ecuador ha hecho una emisión y ha emitido con cláusula de arbitraje en Nueva York son malísimos pero cuando no tienes financiación los mercados tienen esas cosas los chinos que ha ido a Correa allí son peores porque le han pedido un ajuste fiscal peor que Merkel o sea que la condicionalidad china es peor porque los chinos tienen pobreza adentro entonces claro si se filtra en un periódico chino que le está dando dinero a Ecuador para hacer infraestructuras allí y tiene a los de Chichuán muriéndose de hambre pues a lo mejor se enfadan y le cortan la cabeza al chino entonces el chino es muy condicionante muy condicionante y están entregándole toda América Latina que a mí me parece increíble pero bueno luego no vale llorar los chinos son el país de la eterna sonrisa hasta que dejan de sonreír cuando un chino deja de sonreír echa a correr y quítate de su vista o sea ni se enfadan tres cuando el BC compre eso hay que hacer una reestructuración de deuda y ahí yo creo que sí tienes un componente nuevo que es que el centro no tiene deuda entonces estás en la misma situación que Hamilton en la Unión Americana y en la unificación que hicieron el sur contra el norte puedes crear el centro y aumentar la deuda ahí y los japoneses y los chinos y los fondos soberanos de Noruega te la van a comprar pero la responsabilidad tiene que ser solidaria y en caso de impago de esos bonos sale con deuda y ahí viene el plan Brady si ese bono y esa mutualización es creíble bastaría con que ese fondo sin necesidad de emitir avalase las nuevas emisiones de bonos y esas emisiones tendrían que ser compradas con un aval solidario europeo solidario significa que cuando hay impago de ese bono pagamos todos y si uno no tiene va pasando el pago y paga Alemania paga Finlandia y el taxista y ahí entras en el problema político que ahora podemos discutir pero claro ¿quién le cuenta eso a un 70% de la población alemana que no es que no quiera quitas es que no quiere darle ni un euro más a Grecia y Siriza tiene que negociar un rescate y un memorándum a las dos semanas de llegar al palacio del poder como le tocó a Papandreo y va a tragar como todos esto del gato pardo hagamos una revolución para que no cambie nada hombre él tiene una carta para jugársela que es la de Papandreo que me salgo del euro entonces eso ya es kung fu eso ya cambia el juego ahora si no vas a jugar esa carta te van a dar las cartas ya marcadas si está todo marcado yo me siento desilusionar porque sé que hay mucha ilusión y mucha voluntad política pero es que el juego ya está marcado salvo que tú quieras cambiar el juego y jugar otra partida si te sale mal luego se lo tienes que explicar a los tuyos todos los que hicieron el default y la convertibilidad en Argentina han desaparecido o sea tú vete a Argentina habla de De La Rúa de Dualde bueno han entrado es como si hablas aquí de los reyes godos o sea políticamente desapareces y mueres claro un político tiene su orgullo y llega a esto para hacer política y en ese escenario yo creo que se puede solucionar va a ser complicado lo que yo no veo todavía es la masa crítica y aquí sí la voluntad política para hacer el plan que yo propongo pero evidentemente es el único plan que puede funcionar y lo del Gresid que en los griegos no se quieren salir bueno no se quieren salir salvo los argentinos tampoco te decían que era una ley de convertibilidad superior hasta que te sales y cuando te sales empieza el lío de verdad ahí empieza la crisis lo de ahora es duro pero la salida empiezan las turbulencias muchas gracias muchas gracias gracias Federico adelante y luego damos paso rápidamente al debate muchas gracias yo voy a ser breve porque realmente queríamos pues soy breve para poder tener un poco de debate y realmente se han dicho muchas cosas yo solo quería subrayar dos o tres de las que se han planteado me parece que es curioso porque resulta enormemente seductor para los que nos dedicamos a seguir estas cosas para los periodistas posiblemente también que es un buen titular esto de que hablemos de el peligro la nueva turbulencia el Grexit etcétera yo creo que hay cierto consenso no solo aquí sino en general en que primero la salida del euro de Grecia es muy 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 improbable teniendo en cuenta que puede haber accidentes y ahí simplemente subrayar que más allá de todas estas cosas de que la opinión pública griega no la quiere y de que es inviable desde el punto de vista jurídico porque los tratados no te permiten salir del euro sin salir de la Unión Europea y ahí entrarían los elementos geopolíticos es decir si para Grecia salir del euro es salir de la Unión Europea reaparecen elementos de seguridad pensemos que los países bálticos han hecho todo lo posible para entrar en el euro por consideraciones de seguridad es decir por estar en el núcleo duro del centro el corazón de Europa lo más lejos posible de Rusia y posiblemente veamos algo parecido ha sido Rumanía quien ha sido Bulgaria Rumanía muy reciente Bulgaria perdón quien recientemente ha dicho que quiere entrar en el euro y eso nuevamente corresponde a variables básicamente de seguridad nacional y de ancla de estamos en el corazón de Europa por lo tanto eso yo creo que no hay que olvidarlo y desde el punto de vista alemán pues los alemanes no quieren que nadie salga del euro perdón el gobierno alemán no quiere que nadie salga del euro los ciudadanos alemanes no quieren ser más solidarios y tendríamos que ver exactamente si entienden el coste-beneficio en detalle pero el gobierno alemán y ningún otro gobierno de la Unión Europea quiere que nadie se salga del euro ¿por qué? porque el euro es un experimento postmoderno metrosexual si quieren de una moneda sin estado y sin ejército que la sustente y esto pues no sabemos cómo se hace entonces todas las uniones monetarias o han terminado en unión política o se han disuelto nosotros tenemos que seguir o deberíamos tener en mente seguir construyendo las instituciones y los mecanismos para avanzar hacia esa unión política que incorporan muchos de los elementos que José Carlos ha comentado y que Ignacio también ha comentado y si acaso una de las cosas curiosas y positivas que ha tenido esta crisis es la creación de una sociedad civil articulada a nivel europeo y por eso estamos aquí hablando de unas elecciones en Grecia esto antes de la crisis pues era impensable pero de alguna manera lo que necesitamos es tener o es más seguro mantenernos a todos en el mismo barco ahora para mantenernos a todos en el mismo barco no podemos tener algunos países cuyo crecimiento sea inviable y ahí me engancho a lo que ha dicho José Carlos entonces si gana Siritza y con estos elementos yo creo estructurales condicionantes de que los griegos no quieren salir los alemanes no quieren que ellos se salgan el coste de la salida es incierto y la probabilidad de caos es muy alta y mejor no jugar con fuego Barry Aiken Green acaba de decir que una salida sería como un Levan Brothers al cuadrado o sea que medio apocalíptico entonces una vez que tengamos esto en mente si gana Siritza pues posiblemente habrá que sentarse a negociar entonces nuevamente un tema que ha salido en la mesa que yo creo que es muy importante es que las reformas estructurales no han dado los frutos que se esperaban es decir Grecia por poner un ejemplo muy gráfico en España hemos bajado los salarios o han bajado los salarios porque los salarios lo bajan las empresas mucho menos que en Grecia y las exportaciones han tirado muchísimo en Grecia con una bajada de salarios mucho más importante las exportaciones prácticamente no han tirado eso lo que demuestra es que hay unos problemas institucionales de capacidades productivas y de estructura económica y de corrupción como han mencionado Evangelo y Irene muy profundos de recaudación etcétera que lo que requieren son unas reformas de fondo que no es austeridad es otra cosa mucho más profundas y en parte porque lo que hemos construido de gobernanza europea hace que sea mucho más fácil hablar de numeritos cuantificables de reducción de déficit que de cómo haces las reformas y por lo tanto el énfasis ha sido mucho más en la austeridad que en las reformas y yo creo que ese ha sido uno de los grandes errores de la troika porque eso además no vende mientras que las reformas bien explicadas y explicando como ha dicho Irene que se puede hacer una reforma fiscal que sea muy progresiva en la medida en que eso te pueda permitir que pague más gente impuestos eso se puede vender mejor por otro lado algo parecido hicimos al explicar la unión bancaria en la unión bancaria no explicamos suficientemente que la cláusula de Beilín consiste en que se intente que no paguen en la medida de lo posible los contribuyentes aunque al final acabarán pagando pero un poquito menos es decir esta parte de explicación a la ciudadanía yo creo que ha faltado pero en todo caso Alemania la troika los demás países acreedores los países no acreedores pero sí acreedores de Grecia como España lo que quieren es que Grecia pueda crecer digamos que esto es este por poner una metáfora que no es mía el euro es como un matrimonio con un coste de divorcio demasiado elevado ¿no? este es el problema si no nos hubiéramos casado nos importaría un bledo que le pasara al otro nos podría caer simpático o no pero no nos estaríamos jugando los cuartos en eso como estamos casados y vienen los chinos hay que tener las dos cosas en cuenta en términos de competitividad y de digamos capacidades de vendernos productos cada vez más diversificados con más valor añadido etcétera lo que necesitamos es que este invento sea viable y la mayor preocupación de los países acreedores es que los eslabones más débiles del sistema sean viables y puedan crecer en la medida en que puedan crecer a mí me da la sensación de que estarían más dispuestos a ser solidarios y por lo tanto en el caso en el que Siritsa ganara y hubiera que sentarse a negociar habría que pensar en cómo convertir un choque de trenes en una situación mutuamente beneficiosa y ahí es donde sinceramente yo sí que creo que podría haber un nuevo pacto por el cual de un lado se bajen los intereses se tiren hacia adelante los plazos y yo creo que a corto plazo no ocurrirá que se haga una quita nominal aunque posiblemente sería necesario pero eso no se hará y puede que sea un error y a cambio el nuevo gobierno que además lo lleva en su programa electoral porque al hablar de reforma institucional clientelismo corrupción oligarquía falta de competencia estás hablando de meter la mano a cosas que no se han podido meter con los gobiernos anteriores ni por la troika ellos hablan más de problemas de implementación de las reformas que de que las reformas no estén diagnosticadas pero bueno da lo mismo lo que necesitas es un gobierno que ejecute esas reformas y que lo tenga claro y si esa posibilidad la abre un nuevo gobierno que además no juega con romper la baraja porque efectivamente lo que a los alemanes les parece poco serio es que alguien ponga sobre la mesa que el euro pueda ser algo del que alguien se pueda salir precisamente por el tema del coste del divorcio pero una vez que eso queda fuera y te tienes que sentar pues puedes sentarte y hablar un poquito y llegar a una solución en la cual puedas vender al electorado griego que se van a hacer algunas cosas distintas y ahí ayuda mucho que el eurogrupo prometió en 2012 a Grecia que si había superado habit primario habría una suavización del ajuste y además digamos la mentalidad que hay en esta nueva comisión es una interpretación de las normas un poquito más ligera aunque no para países como Grecia en principio pero bueno más ligera y con esta idea del BC actuando más y este plan de inversiones ha cambiado un poquito el framing general sobre la respuesta a la crisis es decir que no lo hemos hecho tan bien como podíamos haberlo hecho por no decir que lo hemos hecho bastante mal y por lo tanto puede haber un lugar para ese nuevo pacto esto un poco creo yo para restarle hierro al asunto que creo que es una cosa que más allá de que nos guste el titular y esto peligroso pues es que creo que será lo que ocurre evidentemente si gana Siritza pues tendremos un par de semanas donde va a haber inestabilidad en los mercados hombre claro faltaría más porque es que compartimos moneda yo creo que eso puede producirse y puede ser mucho más pequeño o sería mucho más pequeño que lo que vivimos en 2012 y además si se va si se produce en el contexto del BC comprando deuda pues bueno más suave todavía pero bueno en definitiva para que haya un poco más de un poco de debate yo creo que la situación lo que te demuestra es que tenemos que caminar hacia la unión política donde haya estos mecanismos y estos elementos que José Carlos ha mencionado y muchos otros pero que todavía la cosa no está madura y que por lo tanto seguiremos con un Madeline Thru donde no hay cambios radicales pero si puede haber movimientos de dirección gracias muchas gracias Federico es la una y media más o menos una 24 tenemos aproximadamente 10 15 minutos para el debate hay un micrófono en la sala y yo les rogaría que se presentaran para que nuestros ponentes puedan identificarles a la hora de responder sus preguntas vamos a recoger tres o cuatro y les ruego por favor brevedad en la exposición de sus preguntas tenemos en la segunda fila José María Treviño soy miembro del comité técnico del Cano mi pregunta va dirigida al señor Liaras las elecciones democráticas en los países mediterráneos siempre votamos o votan al señor que tiene buena planta buen pico puedo prometer y prometo aunque luego no prometa nada porque nadie mira detrás de ese líder con coleta o sin coleta el equipo económico que tiene detrás en ese sentido a mi pregunta ¿qué equipo económico tiene el señor Simpras para poder acometer las reformas necesarias? Muchas gracias Gracias Javier Doz de la Fundación Primero de Mayo de Comisiones Sobrelas dos cosas muy brevemente a quienes se preguntan del porqué la situación yo creo que puede permitir que un partido como Siriza llegue al gobierno cuando gobierno aparte de lo que nos ha dicho Irene Martín en su intervención no hay nada mejor que aquello que muchos de nosotros vimos el domingo pasado en el programa de Ana Pastor objetivo en Grecia la intervención de la madre que cayó a todos los tertulianos de por qué iba a pasar de votar de nueva democracia y comparto las responsabilidades que se puedan achacar a la historia de los griegos empezando por nueva democracia que falsificó las cuentas públicas de Grecia lo cual no obsta para que sea apoyada a muerte por quien el gobierno alemán y demás responsables políticos de la Unión Europea sin importarles que eso fuera la excusa para el plan de castigo primero que fue el primer rescate a Grecia nos acordamos de los tipos de interés del primer rescate griego de 2010 la Unión Europea hará algo pero yo veo dos cuestiones y termino la fragilidad si mañana el Banco Central Europeo impone la condición de que no se paga o sea que no hay compra de los países que han sometido a rescate o que lo compren los bancos eso tendrá un efecto mucho más limitado y del plan Juncker mejor no hablar o sea yo creo que de nuevo es un engaño no tanto como el fraude del plan de crecimiento y empleo de 2012 ese que nunca fue no hay en la historia política un ejemplo similar fue un plan que anunciaron a bombo y platillo y que no ni siquiera se desarrolló pues bien que pone la Unión Europea sacándolo de otros lados del presupuesto 15.000 millones de euros que se dejó de cobrar de los presupuestos que se ejecutar de los presupuestos 2007-2013 45.000 millones esos pintados en el plan de 2012 y que ahora ni siquiera se alcanza esa cifra que se trasladó a este de ellos 15.000 curiosamente eran lo que Grecia dejó de recibir porque la cofinanciación no se retiró de los fondos estructurales y de cohesión eso no es ni mínimamente serio para decir que se hace algo gracias aquí en la tercera fila había una pregunta bueno en principio algunas de las intervenciones han planteado sí algunas de las intervenciones han planteado ah sí mi nombre es Ignacio Paredero soy de la Universidad de Salamanca soy investigador solo en la Unión Europea algunas de las intervenciones han planteado que independientemente quien gane pues la situación va a continuar igual no va a haber muchas variaciones y que bueno que al fin y al cabo que la política en este tema pues tiene capacidades limitadas a mí esto me recordaba la intervención de Draghi que no deja de ser una intervención política cuando dice vamos a garantizar los bonos y que tuvo un efecto tuvo un efecto claro o sea de los mercados podemos hablar que la política sí que tiene efectos sobre los mercados pero más allá de eso a mí lo que me interesa es si realmente no tiene capacidad ninguna capacidad en Grecia para negociar y estas políticas son inevitables lo digo porque en Estados Unidos han habido otras políticas y otras políticas que han funcionado ha habido estímulo ha habido unas políticas distintas en las que ha llevado la Unión Europea y han funcionado y yo no sé por qué no sería posible que un país negociara con sus herramientas que tiene quiero recordar que muchas de las normas que se aprueban en la Unión Europea que se aprueban en el Consejo de la Unión Europea en el que hay capacidad de veto en muchos de los temas no en todos en muchos de los temas y que eso es una herramienta de negociación también por parte de Grecia Grecia podría decir miren señores si vemos que esto no avanza nosotros vamos a vetar ciertas normas que consideramos que no son para nuestro interés entonces yo creo que Grecia tiene evidentemente no tiene todas las cartas por supuesto pero tampoco no tiene ninguna para esta negociación y yo sí que creo que hay espacio para la negociación o para el cambio de política entonces mi pregunta es si realmente no se puede o no se quiere porque realmente hay otras políticas en otros lugares gracias empezamos con Evangelos equipo económico Siriza bueno el equipo económico de Siriza consiste de académicos profesores de economía claro de posiciones izquierdistas con un amplio abanico de actitudes de algunos más suaves algunos más duros pero más o menos creo que en los últimos meses lo que sale de todos es que van a pedir exactamente lo que hablamos una renegotiación teniendo en cuenta que como lo ven y creo que como lo vemos muchos las cifras no cuadran parece que aún con las precusiones más optimistas Grecia tendrá que enfrentar una deuda que crece y crece y crece y vamos a tener crisis de Grecia cada año o cada dos años como hemos tenido necesitamos un nuevo un nuevo plan un plan más realista de la parte de los países creadores también de la Troika y esto yo lo veo como una actitud de negociación no es una actitud de ultimátum pero claro es una actitud tipo eso lo que nos habéis proponido hace unos años no funciona y necesitamos algo nuevo lo veo como algo bastante lógico para empezar una conversación además la posición entre las dos posiciones queremos que nos quiten deuda queremos una extensión parece que la mayoritaria ahora entre del equipo parece que es la de la extensión que es la opción más moderada pero sobre las cosas de que nos habló José Carlos Díaz que la verdad es que no entendí no las entendí todas hay también creo la la pregunta a nivel moral que si entendía José Carlos más o menos su argumento era que los alemanos los mataron en los años 40 entonces merecían tener su deuda perdonada mientras los gregos no los mataron entonces no la merecen después de seis años de de recesión hasta votantes moderados como yo creo que llega el momento que los preguntamos sobre esta cosa y las propuestas que han eso que no soy ni votante de Sirs ni particularmente tengo mucha esperanza en su victoria el domingo pero esta cuestión creo que hay que plantearla al nivel europeo porque se trataría de una conferencia entre todos los países que tienen problemas de deuda no entiendo porque en los años 50 sin tener la Unión Europea que tenemos ahora podíamos llegar a un acuerdo de quitar deuda después de la Segunda Guerra Mundial y ahora con un problema que debería ser mucho más fácil en Fendrá hace años si no podemos solucionarlo de alguna manera eso es una falta de voluntad política muchos de los problemas que hablamos podemos hablar de cifras de intereses tipos de intereses de chinos sangrientes con bisturiles corriendo por toda la parte del mundo de no sé qué pero al fin y al cabo son decisiones políticas y si queríamos como Europa llegar a un nuevo acuerdo de cómo solucionar la Deuda creo que podíamos si no queremos si la solución es vamos a echar este país problemático de la Euro y seguir los demás con un crecimiento de 0.004% que tenemos porque nos gusta mucho esto vale, también esto es una decisión política tendremos que aceptarla en Grecia Muchas gracias le he pedido a gracias le he pedido a Irene que nos hable también un poco sobre el resto del equipo de Sidditsa también quizás con algunas otras comparaciones en mente gracias Sí, bueno yo quería mencionar también sobre el equipo económico algo que creo que es interesante tienen un equipo económico que he visto desde España es bastante fuerte desde España desde aquellos que se consideran sus homólogos Podemos concretamente yo creo que se siente un poco en desventaja con respecto a Sidditsa por eso a pesar de que yo creo que tiene gente que está bien pero tiene fundamentalmente un equipo formado por tres economistas puedo dar los nombres no sé si interesan Chacalotos Millós Stazakis como ha dicho Vangelos son académicos algunos formados en el Reino Unido y luego hay un economista también que tiene muchísimos vídeos en inglés por si hay alguien interesado que es Barufakis formado en Estados Unidos y que ha impartido clases en Estados Unidos dentro de este grupo los hay que son más radicales y los hay que son más moderados concretamente de Stazakis que es profesor ahora mismo en la Universidad de Jañá en Creta a mí me han dicho y no tengo por qué dudarlo que ha sido codirector de una tesis doctoral con Sturnaras anterior ministro de Economía actual gobernador del Banco Central de Grecia es decir que si queremos hay motivos para dar una imagen radical de Sirisa y si queremos tenemos también motivos no solo subjetivos sino también objetivos para dar una imagen de moderación y querría hacer dos puntualizaciones sobre cosas que se han dicho en la mesa no lo sé podría ser Millos que es el que es más conocido como el 25% desde esa reunión porque el tipo fue a Londres y dijo no nosotros somos marxistas pues probablemente era este el más radical quedaría bien pero no no por eso digo que hay elementos para una cosa y para otra que quiero decir simplemente la salida nunca ha sido la primera opción de Sirisa tampoco en el 12 sí que es verdad que juega sus cartas y la amenaza es una de sus cartas pero que desde luego la opción siempre ha sido la negociación que cada vez más en este proceso de moderación dice igual que no queremos que se nos impongan decisiones unilaterales tampoco queremos ofrecer soluciones unilaterales es decir la negociación está siempre presente en sus propuestas y no sé si alguno ha tenido ocasión de leer la carta que mandó chipras a los ciudadanos alemanes precisamente para explicar su postura hacia ellos y básicamente lo que decía es no queremos reestructurar la deuda o no tenemos esta postura porque creamos que no nos habéis dado suficiente dinero al contrario lo que creemos es que nos habéis dado demasiado dinero para aquello que nosotros podíamos pagar y lo que queremos ahora es poder pagar y en estas condiciones no podemos pagar entonces un poco por poner algunas cosas en su sitio cerramos quizás con la segunda pregunta sobre las cartas que pueda tener un futuro gobierno de Siritza y el tema de los vetos y demás que es un tema que Ignacio Molina le pone especialmente creo que sí ahora funciona bueno yo he precisamente hablado de las cartas y como has mencionado las posiciones en el consejo yo justamente quería subrayar que no aquí no solamente juega Alemania y que probablemente probablemente para un gobierno de Siritza si sería solo como interlocutor Alemania sería probablemente mejor porque como se ha señalado aquí ese gobierno que es preeuropeo que tiene interés en la viabilidad del euro incluso podría llegar a confiar en un líder reformista como Tsipras más que en sus predecesores para hacer reformas de verdad que vayan a la raíz de algunas cuestiones bien quitando la retórica la retórica más maximalista pero es que en el consejo como bien sabe el investigador hay 28 estados miembros entonces claro hacemos un repaso pero rapidísimo en el año 2009 Grecia tenía una renta per cápita de más de 30.000 dólares por encima de Mónaco que no está en la Unión Europea pero en fin muy por encima de Italia Portugal tenía 22.000 estaba al nivel de España el doble que Polonia como se ha señalado antes esa renta per cápita era ficticia y basada en un endudamiento es decir hasta qué punto países como Eslovaquia que insisto no se habla aquí porque en fin su gobierno cayó precisamente por una posición contraria con Finlandia dentro de pocas elecciones va a haber un gran entusiasmo por aceptar unas posiciones de negociación muy favorables a Grecia pensemos en los gobiernos de Irlanda y de España dos países con gobiernos de mayoría conservadora que tienen como en las encuestas como fuerza más votada en los dos casos porque a veces en Irlanda sin Fein y aquí Podemos liderando las encuestas partidos que y hay elecciones dentro de poco que tienen una posición del efecto de demostración de si a Syriza le sale bien nosotros ganaremos aquí las elecciones no hay un gran incentivo para que esos gobiernos sean muy entusiastas luego tenemos la posición del resto de países acreedores garantizadamente Holanda la propia Alemania Austria no van a estar muy o sea que quizás una pequeña es verdad que quien ha salido más en favor de de Syriza en este momento es el gobierno francés porque no hay un partido de izquierda populista eurocrítico que pueda amenazar sino la amenaza en Francia como sabemos viene desgraciadamente por otro lado es decir que este es un este es un panorama que sí tiene cartas Grecia por supuesto pero las tiene muy malas muy malas sobre todo si lo plantea como una especie de acuedo al veto o acuedo a la amenaza de la salida y eso yo creo que lo ha dicho muy bien Irene estoy seguro estoy seguro porque si no está condenado al fracaso que Syriza reforzará la idea de no es una cuestión de unilateralmente vamos a rechazar esto y vamos a hacer una postura de fuerza sino es que esto ha salido mal o sea yo creo que en este momento lo que más ayuda al gobierno de Grecia es la fuerza de las ideas del pensamiento del mainstream europeo de que aquello se hizo mal no un tema de poder de venganza de esta es la cuestión entonces si realmente se plantea en términos de esto al final es un gran pacto un nuevo pacto entre estabilidad seriedad reformas soy más creíble para hacer esas reformas que realmente necesita Grecia esas son las cartas de Syriza y por tanto la idea esta de una revolución rápida espectacular brillante para demostrar que aquellas fuerzas que estaban alineadas con las posiciones más europeístas como PASOC o como la democracia estaban equivocados y que los que estaban en lo cierto eran esos eso vamos es que es desde un punto de vista político no entro ya en si es bueno o malo desde un punto de vista político es inviable porque eso sería un suicidio o desde luego un daño muy grande que se infringirían a sí mismos estados acreedores que tienen o gobiernos de estados acreedores que tienen elecciones y gobiernos de estados deudores como Irlanda o España que también tienen elecciones entonces por tanto y eso obviamente los líderes de Syriza son suficientemente inteligentes economistas políticos como para conocer esto y por tanto saber que la cuestión se basa en cómo convencer de un nuevo compromiso donde sin duda Grecia no va a poder al final de todo no va a poder tener una renta per cápita que sea el doble de la de Polonia cuando acabe todo esto porque no corresponde con la realidad y desde un punto de vista de un polaco es que directamente no es justo o de un eslovaco o incluso de un dicho eso yo insisto en que no soy pesimista creo que pero claro esto es al final lo hemos señalado de Federico es Madeline Thru que es avanzar por el barro esta es la crisis del euro hemos avanzado estamos un poquito mejor desde el punto de vista de la integración europea pero claro hemos pasado estamos muy manchados porque llevamos muchos años arrastrándonos por el barro y claro esta es la situación no es muy brillante pero desde luego creo que pensar en términos de Grecia esto realmente insisto no lo ha conseguido Hollande no lo ha conseguido Renzi pensar que lo va a conseguir Tsipras francamente creo que está fuera de la realidad y dicho esto eso no significa un escenario catastrofista significa un escenario político realista menos maximalista y bueno que es lo que estoy casi seguro que se va a producir salvo accidentes claro no sé Carlos con brevedad y sobre todo con moderación quizás bueno sobre el tema de la moral yo lo que he defendido Evangelos es al final en mi propuesta es una reestructuración de deuda para Grecia y es un plan marxal para Grecia pero bueno no sé si se me ha entendido bien pero evidentemente y lo ha definido ahora bien Ignacio en esto de Europa y de la política el tamaño importa entonces los griegos son el 2% de la población europea y Siriza tiene el 2% de los escaños en el Parlamento Europeo son 700 y los partidos comunistas tienen 30 o 50 por lo tanto esto es un juego y lo ha dicho Ignacio ahora donde se va a resolver entre los cuatro grandes países España Francia Italia y Alemania y a lo mejor Polonia y en el Consejo Europeo con esos cuatro grandes y luego en el Parlamento entre el Partido Popular y el Partido Socialista cualquier otra cosa es una ensoñación como la película de Bertolucci del 68 de Soñadores que es muy romántica a mí me encanta la película pero es un sueño y al final acaba mal claro como siempre y sobre la pregunta se puede hacer otra forma claro la comparación siempre es Estados Unidos no hay otro país con el tamaño para comparar la eurozona en tamaño de economía ellos tienen varias ventajas una ellos ya son una unión fiscal el gobierno de Barack Obama maneja el 20% del PIB en presupuesto y tiene capacidad de movilizar tienen seguridad social única tienen un seguro de desempleo único tienen un fondo de seguro de depósitos único un mecanismo de resolución bancaria única entonces Florida tuvo la misma tasa el doble de tasa de paro que el promedio estadounidense Florida hizo una burbuja inmobiliaria igual que España o sea sí nos hemos equivocado pero bueno todos somos pecadores los suecos hicieron una burbuja inmobiliaria en los 80 o sea que yo soy muy crítico pero que tampoco vamos a la autoflagelación nos hemos equivocado vamos a arreglarlo en Florida entra el mecanismo de rentas de la tasa de paro y el seguro de paro de dinero del norte hacia el sur sin pasar por los parlamentos o sea está establecido mecánicamente y dos se sanean los bancos de Florida que quebraron todos con dinero del fondo común eso es lo que yo pido para Europa eso es la unión fiscal puede haber un seguro de depósitos y un seguro de desempleo podemos hacer un impuesto de sociedades común como ha hecho y ha propuesto el Fondo Monetario Internacional lo homogenizamos echamos al presidente de la comisión que venía de un paraíso fiscal ponemos a uno serio o sea yo creo que hay margen para hacer una Europa mejor ¿no? esa es mi propuesta ¿no? ¿qué pasa? y la comparación ¿no? y hay que ser realistas también ¿no? Estados Unidos para hacer una unión fiscal y una unión política mató a todos los primeros pobladores no dejo uno los tiene ahí borrachos jugando ahí los indios oye yo no he visto mayor pobreza extrema que en las colonias indas de Estados Unidos es patético viven en caravanas sin calefacción lo de Kill Bill ¿no? eso es Estados Unidos ¿no? y dos hicieron una guerra civil hombre yo creo que el proyecto europeo es un poco más del siglo XXI también ¿no? yo creo que evidentemente surge después de una guerra mundial es una confederación ¿no? y lo ha descrito muy bien Ignacio ahora mismo estamos en la última película de la guerra de las galaxias en el parlamento europeo ese caótico ¿no? donde sale uno ¿no? cada uno defiende sus intereses hombre dentro de que cada uno defienda sus intereses lo que falta es liderazgo ¿no? para unir y movilizar pero claro cuando uno piensa en liderazgo está pensando en Alejandro Magno ¿no? o sea un tipo que se ponía al frente de la batalla con un casco de otro color donde yo ni Merkel ni Hollande ni Renchi yo es que creo que no son Alejandro ¿no? o sea falta en Obama lo hizo y luego ha fracasado ¿no? pero evidentemente que Europa necesita un liderazgo como tuvieron los primeros padres de europeos o como tuvo Mitterrand o como en el Kohl en un momento determinado te enfrentas a tu sociedad aleccionas ¿eh? la clave de todo esto y lo ha dicho el propio Kohl ¿no? es que Merkel quiere alemanizar Europa y lo que tiene que hacer es europizar a los alemanes ¿no? y esta es la clave de todo porque yo creo que si rompes ahí el resto de países llegaríamos a un acuerdo por supuesto va a ser complicado pero habría un punto de encuentro ¿no? ahora sí claro cada vez que vas a proponer algo ¿no? la SPD ¿no? que parece más conservadora que la CDU ¿no? es la que impuso la quita de depósitos en Grecia les digo en Chipre pues hombre así es complicado ¿eh? o sea llega un momento que aquí la clave muy importante va a estar en desbloquear Alemania ¿no? y claro habría que quitarle el micrófono a algunos catedráticos de universidad y bueno es tan complicado aquello muchísimas gracias bien lamentablemente se nos agota el tiempo a mí solo me resta darle las gracias a todos nuestros ponentes muy especialmente a los que no pertenecen al Instituto del Cano muchísimas gracias por vuestra amabilidad y a todos ustedes por su presencia seguiremos analizando esta cuestión en los días y en las semanas posteriores a las elecciones y esperamos convocarles próximamente a otro debate muchísimas gracias a todos aplausos 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 aplausos